Los tres niveles de gobierno se reunieron ayer para presentar el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y ahora sí coincidieron la cifra de pobres, 14 mil en pobreza extrema. Hoy nos encontramos aquí los tres niveles de gobierno, las tres esferas de responsabilidad del país para hablar sobre las acciones que se inscribirán en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como ustedes saben, Campeche será uno de los municipios que se beneficiarán de la Cruzada que encabeza nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. El programa busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes en mayor pobreza y en el que convergen en su primera etapa 400 municipios que serán beneficiados a través del programa que serán alineados por 19 dependencias federales. Que el municipio de Campeche estará listo para esta necesaria y nueva etapa de coordinación institucional entre el gobierno federal delegado, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Mientras tanto, el secretario de Desarrollo Social y Regional, Miguel Zulub Camal, explicó ampliamente el programa convocado por el presidente Peña Nieto. La Cruzada Nacional contra el Hambre, que busca sobre todo repercutir en el desarrollo social, en el nivel de vida de cada una de las familias de México y de Campeche, y de forma muy especial también las familias del municipio de Campeche. El desarrollo social tiene que, como propósito, mejorar las condiciones de vida de la población. Por su lado, el delegado de la CEDESOL en Campeche coincidió en que con el programa se busca sensibilizar a las autoridades estatales y municipales para llevar a cabo las acciones y pretender ser una gran estrategia de todos los mexicanos. Esta Cruzada Nacional contra el Hambre, y no voy a entrar en mayores datos porque los ha explicado de manera muy clara y organizada el secretario de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado, pretende ser una gran estrategia de todos los mexicanos. No es una estrategia única y exclusivamente del Gobierno Federal. Parte quizá de un esfuerzo del Gobierno Federal a partir de estudios contundentes de la pobreza en el país, de la pobreza extrema en el país y de la carencia alimentaria. En Campeche son 413 mil pobres, 99 mil en pobreza extrema y en problema de carencia alimentaria. Y en el municipio de Campeche, 93 mil habitantes están en pobreza y 14 mil en pobreza extrema. Y que a nivel estatal, serán 24 las dependencias estatales las que se encarguen de alinear sus programas y presupuestos para aterrizar la Cruzada contra el Hambre. Con imágenes de Omar Ek para este día, José Colorado. Gracias. Gracias.